Con mucha alegría, veniendo a ejercer el derecho a votar, que siempre es una alegría hacerlo. Y bueno, con mucho entusiasmo por esta nueva etapa que nos va a tocar en una unidad académica. A pesar de que somos la única unidad académica que tiene lista única, hemos tratado de hacer todo el recorrido, lo que significaron las visitas a los departamentos, la visita a los diferentes claustros. Y bueno, escuchando todas las voces para saber más cercanamente cuáles son las necesidades y la demanda de cada uno de los actores de nuestra unidad académica. Profesor, ¿cómo esperan que sea la participación de toda la comunidad universitaria? Bueno, esperamos que haya una buena participación. También en ese sentido hicimos los recorridos abogando que la gente venga a ejercer el derecho a votar. Y en el caso nuestro, repito que aunque seamos lista única, es muy bueno validar en las urnas eso, nuestra gestión futura en la facultad. Y lo estamos transitando muy expectantes, ¿no? Creo que, bueno, más allá de que nosotros en la facultad somos lista única, y bueno, se predice fácilmente los resultados, más allá de que nos interesa conocer el apoyo que tenemos de todos los claustros de nuestra facultad, también estamos expectantes de ver qué pasa con las otras facultades, considerando de que vamos a trabajar de manera integrada, bueno, en esta universidad. Siempre se destaca la importancia de que la gente se acerque a las urnas, a participar. Por supuesto, esto es un acto democrático. Estamos contentos por la participación que hay, más allá del paro, incluso hoy. Y bueno, esperamos que todos puedan sumarse y puedan de esta manera emitir su opinión. Muchas expectativas entonces para esta nueva etapa que comienza. Por supuesto, muy, muy expectantes, entusiasmados y bueno, con ganas de empezar la transición de manera ordenada y bueno, y de en agosto poder asumir de manera plena y empezar a trabajar.